Enhorabuena Enhorabuena Quema sal Un poquito de azúcar Y lo mezclé todo En una licuadora Y lo dejé marinando Y quedó así más o menos Mirá A ver A ver, a ver Viene, viene Ay, caramba Entonces, ¿qué es lo que hace? La papaya tiene una sustancia Que es la papaina Que hace que ablande la carne Como es una carne Que es un poquito más dura Entonces ayuda a ablandar Si no quieren hacerlo A la gente que no le gusta hacer eso Lo que tienen que hacer Es cocerla más tiempo Claro Esta es una cocción lenta Para que sea mucho más suave A mí me dijeron una vez Decime vos, corróbarame Si está bien Me dijeron que el queperí Se tiene que Porque yo lo quería hacer en el horno Lo hice en el horno Y era una hora por kilo de queperí Sí, aproximadamente más o menos Sí, ajá Yo tengo uno de dos kilos Y más o menos va a estar una hora A por si me viene un poco más antes Para meterlo Y que ¿Qué hacemos? Por ejemplo, ¿yo cómo lo hago? Bueno, lo dejo marinando Así como está, así Ya Y la meto al horno con el jugo Ya con el mismo jugo este Lo meto al horno Ahora Siempre es bueno cerrar Hay gente que la cocina así nomás Pero yo lo que hago es Un papel estañado Cubrirlo Y a los bordes estos El papel estañado Que algunas veces lo hicimos aquí Los paso con un poquito Porque aquí hay huevo Los paso con un poquito de huevo ¿Qué hace eso? Que cuando entra el contacto con el calor Se prende Entonces Que eso queda hermético Entonces ¿Qué hace eso? Se cocina en su propio jugo Entonces Todo el vapor Que se genera adentro Hace que la carne Se vaya cociendo en su propio jugo Vamos después de una hora Faltando unos 45 minutos Vamos a destapar eso Para que eso dore Y va a agarrar color Pero La idea es que se cocine en su propio El propio vapor Y eso En cocción lenta Va a hacer que sea mucho más suave Cuanto más tiempo Perdón Cuanto más tiempo La cocina El que perí A una temperatura No muy fuerte Va a salir mucho más blando Ay que belleza chicos Yo sé que estamos entusiasmados Por comer ya este que perí Pero antes hay que ver La receta Por favor Para ver cuáles son Todos los ingredientes Para que lo haga hoy O quizás el fin de semana Un delicioso que perí Ricardo Cortés Como siempre nos sorprende Necesitamos atención Dos kilos de que perí Doscientos gramos De queso criollo Además Necesitamos una yuca Una taza de arroz popular Una taza de leche Una cucharada de mantequilla Y además Dos pomelos Dos cebollas Dos locotos Tres dientes de ajo Cuatro tomates Cebollita verde Lechuga y comino En cantidades necesarias Hoy comemos riquísimo Con Ricardo Cortés Salza de soya Cantidad necesaria Pimienta negra Cantidad necesaria Y aceite En cantidad necesaria Te pregunto Ricardo ¿Está correcto? Está correcto Está correcto Lo único que no estaba ahí Que yo le puse Y que por eso es opcional Es la papaya Una papaya La licuamos Y la vamos a hacer Opcionalmente Hay personas Que utilizan El pomelo Y hay personas Que utilizan limón Y naranja Para ablandar la carne No, para darle sabor Para dejarle marinando En algo ácido De amón cítrico Mucha gente utiliza Lo tradicional Que yo me acuerdo Siempre utilizan Mucha gente El pomelo Mucha gente El limón Naranja también También sale muy rico Puedes hacer una mezcla De varias Y utilizar O también puedes utilizar Mandarina Que queda muy bien ¿Y el pomelo sirve también Para poner más tiernita La carne Para ablandarla? No La papaya Es la que te va a hacer Eso El pomelo Lo que te va a hacer Es darle un sabor Y te va a ayudar También a la cocción Y lo bueno Como tienen azúcar Estas frutas Al cocinar Como tienen azúcar Se van a dorar Un poquito más Y va a tener Un toquecito medio dulce Al final Eso es lo que le hace No puedo esperar Ya me imagino Eso blandito Esa carnecita blandita Que esté en tu boca Bueno Nosotros ya tenemos Entonces en el horno Y lo que vamos a acompañar Esto Típico O sea Un queperí Sin un arroz Con queso No es Oye Alexia No hemos mostrado El queperí en el horno ¿Te parece? Por favor Por favor Por aquí Por favor La yella Con esas hermosas manos Nos muestra ese delicioso Queperí Que en un poquito Vamos a estar comiendo A ver A ver Y es como dijiste Los bordes le pusiste Si lo tocas encima Vas a ver que está bien tesado Porque los vapores Verdad No, no te va a quemar A ver, a ver Un guantecito No, no, no Así nomás Mira Cuidado Que tiene un carnaval Bien reinar Ricardo Por favor Ah cierto Bien tesado Porque claro Porque el vapor Quiere salir Y se queda ahí Y eso hace Cocina mucho más Más rápido Me encanta Lo que vamos a comer Realmente está espectacular Y para todos ustedes en casita Que están pensando Que comer el fin de semana Caramba, caramba No sabes como va Ese arroz con leche Ricardo Por favor Recapitulemos un poquito En lo que hemos ido avanzando En primer lugar No es arroz con leche La reina está con deseo De arroz con leche Lo que pasa es que en mi casa Hay arroz con leche Y estoy comiendo Todas las mañanas De desayuno Y no nos traes No me pediste No importa Estás a dieta Alexia No puedo Estoy a dieta A ver a tener Arroz con queso Por favor Mira lo que hemos hecho Ya sacamos del horno El que pedí Le hemos sacado El papel estañado Lo hemos vuelto a meter Está dorando Hemos hecho un poco El yajua Y hemos hecho El arroz con queso Ya El arroz con queso Arroz popular Hemos hecho hervir Como hacemos hacer Cualquier arroz Pero yo le he hecho Un poquito de leche A cuando está cociendo Y una cosa Que lo aprendí De mi suegra Que ella hacía Y la verdad Que funciona bastante bien Yo dejo El Aprendí ella El El quesito a lo último El queso A lo último Y remojando en leche Y bastante queso ¿Por qué remojando en leche? Te da bastante sabor No sé Es riquísimo Sabes que a lo último Igual mi madre lo hace Parece que ya Lo está igualando A Ricardo en la cocina Sale espectacular Porque el queso Se ve más abundante Está más ligoso Estira más Estira más Un buen arroz con queso Tiene que tener Bastante sabor a leche Y bastante queso Una cosa que yo le agrego Al arroz con queso Es un poquito de mantequilla Para darle un poco de sabor Un poquito solamente De mantequilla Le ayuda bastante al sabor Y paralelamente Bueno vamos a freír Las yucas Y con lo que me sobró De pomelo Hicimos un poquito De cebollita verde Cebolla morada Un poquito de locoto Morrones Le pusimos el zumo De pomelo aquí Un poquito de sal Azúcar Y hemos hecho Como un chimichurri Para acompañar también El plato Ay me encanta ¿Sabes que me gusta también? ¿Qué te gusta? Que la yella sabe Cuál es la diferencia Entre arroz con leche Y arroz con queso ¿Sabes por qué también? ¿Por qué? Contame Porque ella estudió En IGA Instituto Gastronómico De Islas Américas Es el lugar La red de capacitación Más grande En Latinoamérica En más de nueve países Cien sucursales En el mundo entero Y atención En Bolivia En Santa Cruz Esta es la avenida San Martín Calle 5 Este final Pasillo 1 Así que conviértete En un chef profesional Y transforma Esa pasión Al igual que ella En tu profesión Estudiando En IGA Chicas A ver Y ella por favor Cautive a ese público Presente Con su característico Guiño La cuenta de Uno Dos Tres Ahora salió Echeverry No se adelanta A la numeración Por favor Porque si no No le va a salir A ver Uno Dos Tres Me está saliendo Lo de ella Vamos a hacer Un gif De guiños Nosotros aquí Mientras tanto También le vamos a hablar De excelentes sugerencias Si usted quiere tener Esta cocina limpia Su casa Su oficina Lo que usted necesite Ay Ricardo Mamarre Mamarre Mirá ese Que esperí Con el arroz con leche Dijo Romy El arroz con leche Como postre Pero es que es Arroz con leche Y queso Es que no sabía Lo que ella estaba diciendo Era Eso tiene leche Arroz con leche Queso y mayonesa Y cebolla más ¿Cómo anda el avance Mi querido Ricardo? Se duela un poquito Más estilizado Siempre Ricardo Tiene que darle su toque De glamour Glamour ¿Será que puedo yo Hacer eso? ¿Me enseña? Algo aprenderé En la cocina Ay no me tiene confianza Ricardo Usted Tengo Tengo A ver Pero enséñeme No tenés que ir Que vaya quemando Un poquito Esto voy a ir pintando Para pintar soy buena Yo Cuidado Tranqui Tranqui Ahí está Mira Mira Deliciosísimo Y me encanta Porque Ricardo Nos trajo Yagua Nos trajo Chimichurri Todos los Los acupuses Diríamos nosotros Lo que vamos a ir Poniendo es la carne Se me hace Que esa carnecita Se va a deshacer Como si nada Porque no la vamos a comer Y también Porque se me hace Con más tiempo Con más tiempo Siempre para acompañar Una buena ensalada Por favor Traigan todos Los teléfonos Vamos a fotear Este super plato Porque parece que no va a durar Así que Nuestros amigos Sáquenle la fotito Respectiva De este plato Yagua Para acompañar Siempre Eso ya es algo Adoptado Por nosotros Los cruceños Pero En Valle Grande Frita frita Entonces Dónde está mi amigo Cachito Necesitamos ayuda Y tenemos ya listo El plato Acompañamos con una ensalada Que es lo que menos Van a tocar ustedes Ay Que calumniador Ricardo Nosotras Todos lo comemos ensalada Pero por eso Se la vamos a dar La ensalada A Ricardo Y nosotros Por este lado Con el Que peri Ahí por favor Traguémosle una foto Por favor A esto No le vamos a dar la foto Vení Ricardo Antes de que Se destruya Como buen cambita Así ya Como buen cambita Ahí está Ricardo Ahí está Nosotras fotos Y hay fotos Y necesitan Una fotito Ricardo Vengase Nosotras No quiero Y como cantar Ah no Si pero Si pero no Con este corazón Mucho se resiste Ahora si ha llegado El momento más especial A probar Este delicioso Que peri Que presentación Ricardo Te luciste definitivamente Como lo haces Todos los diarios ¿No? Esa es la rica Aquí en el Yahuas Yahuas Una yacuita También para acompañar Que peri ¿Qué tal? ¿Qué dice la rica? La viola Me hizo recuerdo A esos que peris Que hace una persona Que comienza Con su nombre Con C Claro Porque están por la Feria Feria Barrudita Claro Deli Deli Bueno Con más tiempo Y más paciencia Mucho más blandito El que perías Pero está riquísimo Está Ay Qué mala Todo es para nosotros Por si acaso Ricardo Te encargo Por favor Muchísimas gracias Chicas Provecho Ricardo Muchísimas gracias El próximo viernes Te esperamos Gracias a ustedes Ahí está Ahí está La característica De Ricardo Cortés Que le encanta La música Nos cerramos La cocina Y enseguida Todavía hay más Degustaciones Cocina Enhorabuena La música La música Gracias por ver el video.